¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijos! 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 ¿Y qué dice el miserable patrón, Javier Fabián Hidalgo, Auquish Pancho y Doña Epifania Camarena Arias? ¿Dónde está el trago? ¿Dónde está la coca? Y así les saluda su gran orquesta, Sociedad Hermanos Fabián A las hermanas Estela, Leonor y Juliana Fabián Hidalgo ¡Toda la vida por Marco Jauja! ¡Ay, agua, agua, agua! ¡Ay, agua, agua, agua! ¡Ay, agua, agua! ¡Ay, agua, agua! ¡Ay, 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 agua! ¡ Y seguimos bailando, seguimos gozando Este rico Santiago Para todo el Valle de Guaral Y sus 38 comunidades ¿Sí o no? Gelacio y Cleber Marín Toda la vida por Vichaycocha de mis amores Salud, salud, Avelino Requena Por Chauca toda la vida Para la señora Nora Román Hinojosa Y esposo Factor Gaspar Por Pilcomayo toda la vida Y nos vamos bailando, nos vamos gozando Por nuestro patrón Santiago ¡Ay, agua, ay, agua, ay, agua! ¡Ay, agua, ay, agua, ay, agua! ¡Ah, jaja! ¡Ah, jaja! ¡Ah, jaja! ¡Ah, jaja! ¡Ah, jaja! ¡Ah, jaja! Y bailando está Alejandro Marín Y Kelly Marín Por Vichaycocha toda la vida Ahora, ¿qué dirás? Rubí Marín ¡Ay, bah, jaja! Todo la vida Por Guarán Por Guarán ¡Vijos! 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 Una vueltecita más Margarita Tito Y Wilber Laura A Cobamba Huancavelica Toda la vida Así baila Y así goza La familia Marín Corsino Guaral Vamos Lorna Ugarte Por hoyo ¿Y qué dice? Roger Margari Borracoya Toda la vida Con su orquesta Hermanos Fabián Y así saludamos Al barrio Pachamalca A Melindo Taquiri Y esposa Bailando están Los hermanos Anthony Wendy Y Vivian Álvarez Por Muquillauyos Una vueltecita más Melisa Y Tania Roca Quintana Hay agua y agua Aygua y agua y agua Ay agua y agua y agua Ajajaja jajaja ¡Curpo! 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 ¡Curpo!